¿Cuáles pasas ahí? ¿Qué temblor me hizo? ¿Aquí era? ¿Aquí era? ¿Aquí era el de nosotros? Yo me siento que estamos hablando de su deporte ¿Aquí era? No hay un deporte Por ejemplo, hay un deporte Acá no hay un deporte ¡Hasta 3 años! Además se cumplió en 3 años No, pero aquí hay un buen temblor si se anda separando.